El presente trabajo tiene como título Acciones para potenciar una conciencia ambientalista desde el Centro Universitario Municipal de Medialuna de los autores Máster en Ciencia Jenny Rodríguez Fernández, Licenciada Yuska Jerez Beritán Ingeniera Yarira Caridad Pagarotti Acebo Licenciada Yusimil Figueredo Rivero Máster en Ciencia Tarsila Espinosa Domínguez y el Máster en Ciencia Roberto Sosa Agustín Se propusieron un conjunto de acciones para potenciar una conciencia ambientalista desde el Centro Universitario Municipal de Medialuna mediante las potencialidades que brinda la tarea vida y los problemas medioambientales Se aplicaron métodos teóricos como analítico sintético inductivo-deductivo, la modelación así como empíricos, observación, prueba pedagógica Según los objetivos del currículo permite desarrollar, incrementar y fomentar y potenciar la formación ambiental de acuerdo a un comportamiento responsable y principios éticos consecuentes con el entorno natural como lo exigen los tiempos actuales de acelerado desarrollo económico La aplicación integrada de las acciones demostró la factibilidad de aplicación de la solución propuesta desarrollando una conciencia ambiental lo que se tradujo en cambios sustanciales de modo de actuación hacia el cuidado y protección del medioambiente Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!